Hola, 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 he llegado aquí por la quinta avenida a estos edificios muy grandes. Estoy justamente por aquí, por donde corre la B41, justamente aquí donde que están estos luces. Este tenis para Barclays Center, allá, por allá, por todos esos lados. Es un lugar bien hermoso, bien bello. Estoy llegando por aquí para encontrar con un amigo, con el Sonrisas. El Sonrisas está allí esperando a ver qué onda. Ahí está el avión y todo eso. El Sonrisas todavía sigue por aquí. Está aquí a este otro lado, el famosísimo Sonrisas. Por ahí estamos. Allá están. Allá están los sonrisas. Si ven, ya saben. Allá están los sonrisas. Ahí está. Si ven, ahí está. Ahí están los sonrisas. Ahí está el Sonrisas. Asustados están los sonrisas ahí. Está asustados, está ahí. Mira, asustados están parados. Si ven, el famoso Sonrisas ahí está. El sonrisas. Oh, vean, esos sonrisas. Yo no sé qué voy a hacer. El sonrisas ahí. El sonrisas está ahí como asustados. Si ven. No, ahí está ya no sonrisas. El sonrisas. Eso es el sonrisas ahí. Ahí está, mire. Ahí está. Ahí está parado todavía. Ahí están, mire. Ahí están cerca. Ahí están, si pueden ver, ahí están, mire. Ahí está parado. Mire, este es el famoso Sonrisas. Ahí está el tapón del carro Ahí está, mira, parado de negro Eso, eso es el sonrisos Está hablando por el teléfono ya No sé Ahí está, mira El sonrisos Ahí está, mira Ahí está, ahí está, ahí está El sonrisos, ahí está Ahí está yendo a hablar por el teléfono, mira Ahí está Ahí va caminando Ahí va caminando Ahí viene caminando Por el teléfono, mira Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene corriendo, mira Ahí viene el sonrisos, ahí viene el sonrisos Sonrisos, ahí está, mira Ahí viene el sonrisos Concha tu madre, lo hace como el huevo